El motivo de esta entrevista con nosotros con la revista Alcaldes de México es para que nos platiques un poco sobre el tema de energías limpias aquí en el país. Inder Rivera, que es gerente de energías limpias de WRI México, es quien nos va a platicar de estos temas. Y bueno, primero me gustaría abrir esta conversación con la pregunta sobre cuál es la posición de los gobiernos locales, en este caso estatales y municipales, frente al desarrollo e infraestructura para energías renovables en México. Claro que sí, Luis Alberto. Me gustaría nada más presentar brevemente a WRI, al Instituto de Recursos Mundiales. Somos un organismo técnico global que convertimos las grandes ideas en acción, estableciendo vínculos entre la conservación del medio ambiente y el bienestar económico y social. Tenemos una teoría del cambio, muy sencilla, que es diagnosticar. Todo tiene que pasar por un proceso verificado de datos. Tener datos, al ser una organización técnica, es nuestra base. Luego transformamos con proyectos pilotos y luego escalamos esos proyectos pilotos en programas. Nos enfocamos en siete temas. Bosques, agua, océanos, alimentos, ciudades, donde está movilidad, clima, cambio climático y energía. Y ahí vemos la parte de eficiencia energética y energía limpia. Ahora sí, contestando a tu pregunta, ¿cuál es el rol o cómo han reaccionado los estados o municipios, estos gobiernos locales, ante estos cambios en el marco regulatorio eléctrico, estos cambios recientes? Entonces, básicamente se han mostrado en contra, en contra de estos cambios, ya que perjudican el desarrollo de las energías limpias en sus estados. Hay 15 estados, en general, que se han pronunciado en contra. Tal vez ahora son más. ¿Y por qué lo han hecho? Hicimos una investigación de los permisos que se han otorgado por parte de la Comisión Reguladora de Energía relacionada a los proyectos de energía renovable. Estos números van a ser para proyectos de energía solar, fotovoltaica o eólica. Para este año, solo este año, se contemplaba 10.200 megawatts de proyectos renovables en tres diferentes fases. Por iniciar obra, en construcción u operando, o casi operando. Esto representa más o menos entre 9.000 y 12.000 millones de dólares en inversión. En empleo, más o menos, por cada megawatt, son cinco empleos. Entonces, aquí estaríamos hablando que solo este año son 51.000 empleos. ¿Dónde están ubicados estos proyectos? En términos de capacidad, o sea, ¿cuál es? ¿En dónde estos permisos se sacaron y dónde iban a estar estos proyectos? Sonora, para este año, es el primer estado con 1.600 megawatts. Luego está una capa de cinco estados, donde están entre 1.000 y 1.100 megawatts por instalarse, que son Baja California Sur, Estado de México, Zacatecas, Puebla y Jalisco. Y justamente la mayoría de estos estados se ha pronunciado en contra, precisamente porque a medida que haya más cambios, e incremente la incertidumbre en la percepción de riesgo por parte de los privados, pues estas inversiones tenderán a irse. Tenemos datos también para el próximo año y hasta el 2023, Pero en general, las tecnologías que prevalecen para la inversión son fotovoltaica, luego ciclos combinados, luego eólica. Entonces, hay una importante cartera en riesgo ante estos cambios regulatorios. Ok, ahora, respecto a estos cambios, estas limitantes para proyectos de energías limpias, lo que se argumenta es la corrupción, que en realidad ha sido como la bandera con la que ha navegado este nuevo gobierno, del combate a todo lo que tenga que ver con corrupción. Y bueno, en este caso, los desarrollos de proyectos de energías limpias no son la excepción. O sea, insisto, es el argumento del gobierno federal, de la Secretaría de Energía, por el cual se está generando esta limitante a los proyectos. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes, o bueno, tú como representante de World Resources Institute, ¿cuál sería la recomendación, no? Para no ser tajante o con decisiones así que afecten la economía, que afecten la atracción de inversión, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿O qué instrumentos hay que aplicar para que los contratos sean totalmente transparentes? Y que en realidad no haya este tipo de situaciones. Porque también, otra de las cosas es lo que ocurrió en Oaxaca, ¿no? Y me parece que también en Yucatán, no recuerdo bien en qué región, de que, bueno, pues se desplazaba comunidades, ¿no? Por instalar estas, este, las, las, ¿cómo se llama? Las hélices, bueno, de la energía eólica. Y que, pues eso, ¿no? Con tal de beneficiar la cartera de los privados, que ese es el argumento, ¿no? Las comunidades que dicen, vienen, nos desplazan. Entonces, este, sin que nosotros aprobemos que se implementen estos proyectos, se hacen, este, ¿cómo se combate eso en México? ¿Cómo hay que hacerle para no afectar a las comunidades, que no haya corrupción y que finalmente se desarrollen los negocios y tengamos energías limpias? El tema social es, es un tema prioritario para, para nosotros. No hay, no hay desarrollo sustentable, sin, sostenible, sin, sin, sin incluir a la, a la población indígena. Se tiene una, una, una deuda enorme con ellos. Sin embargo, lo que sí, y se, se atendió. Se atendió de alguna forma, siempre es perfectible, pero de alguna forma en la reforma energética. Uh-huh. Incluyendo la evaluación de impacto social a cargo de la Secretaría de Energía. Como bien dices, anteriormente, no había algo formal para los proyectos renovables, específicamente las zonas que tú mencionas, Oaxaca, principalmente en Oaxaca, que es donde empezó el boom de las energías renovables en México por el gran recurso que existe ahí. Y sí, justamente, eh, no se atendieron muchos de estos problemas, no hubo una inclusión social, eh, no se incluyó la perspectiva de, de, de los pueblos. Pero, ya en la reforma energética, se intentó. Fue un paso. Sí, todo es perfectible, ¿no? Fue un paso, incluyendo la evaluación de, de, de impacto social. Pero aquí me gustaría, entonces, hacer un paréntesis. Estos proyectos, eh, que no, propiamente no incluyen una evaluación social como tal, les llamamos legados, porque son previos a, a, a la reforma energética, o de autoabastecimiento. Posterior a esto, ya son proyectos de mercado, eh, eh, si superan el umbral de, de, de medio megawatt. Ahí, todos los proyectos que se van a instalar, tienen que tener este, justamente, esta evaluación de impacto social. Si no, no se les otorga el, 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 el permiso. Y también, eh, eso por un lado. Y, 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 y profundizando. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para combatir, eh, eh, estos temas? E incluir, justamente, esta, esta visión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como WRI México? Eh, te diría que son, eh, tenemos tres proyectos. Uno, específico, en, en, en datos, eh, generar datos. Es, es, es muy importante tener los datos para tener un diagnóstico correcto y, y ahora sí, poder incluir, eh, de manera particular y no de una forma genérica las necesidades de cada, eh, de cada región en el país, llegando de ser posible, eh, eh, a una atomización de estos datos, eh, de forma, eh, ciudad, ¿no? ¿No? Localidad o municipio. Ese es el ideal. Estamos en las primeras fases de desarrollar un observatorio eléctrico mexicano que justamente va a incluir variables técnicas del sector eléctrico, como es la falta o no de líneas de transmisión que provocan un tema con la congestión y que hacen cara a la electricidad en los estados que presentan este tipo de problemas. También se está haciendo un mapeo, eh, mis, mis colegas de cambio climático están haciendo un mapeo para conocer, eh, los proyectos prioritarios por los estados. ¿Cómo contribuyen estos proyectos a la, a la, a la reducción de gases de efecto invernadero? Eh, y a la adaptación ante el cambio climático y qué avance tienen. Con esto, lo que se pretende es que los estados, eh, los gobernadores y alcaldes tomen estos datos y puedan tener un diagnóstico adecuado en sus regiones y poder, eh, sumarse de alguna forma a esta revolución, este, eh, climática. Por otro lado, eh, estamos, eh, el área de energía, eh, está implementando, estamos implementando ya desde el 2016, el acelerador de energías limpias. El, el principal objetivo es que los compradores, ya sea públicos o privados, eh, entiendan el marco regulatorio actual, el nuevo marco regulatorio actual, que es, que es complejo. Eh, tienes muchas opciones, es flexible, eh, pero esa, esa flexibilidad también trae una complejidad. Eh, hemos, hemos hecho diagnósticos, hemos hecho talleres donde la principal barrera es el desconocimiento y la falta de entendimiento del marco regulatorio. Nos estamos enfocando a, eh, generar estas capacidades, eh, en los estados, en los municipios, para que puedan tomar estas decisiones. Y fungir como punta de lanza, eh, y sobre todo, predicar con el ejemplo. Eh, digamos, a grandes rasgos, este, 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 este acelerador, este acelerador, lo que busca es que cada comprador de energía compre, eh, energía, eh, con, con criterios renovables, sostenibles, y así poder, eh, enverdecer o decarbonizar, eh, su, su consumo eléctrico. Actualmente estamos trabajando, eh, con, con, con algunos estados. Además, estamos, somos el secretariado técnico de una nueva alianza de gobernadores ante el clima que está inscrita en la, en la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, según, seguramente sabes. Y esta alianza está en el paraguas de, de la Comisión, eh, de Ambiente. Ok, ahora, eh, en ese sentido, pues, eh, evidentemente todo esto, eh, esto que mencionas del cambio climático, pues, eh, va alineado con, con la Agenda 2030 y, por supuesto, también con, con los objetivos de, de generación de energía, eh, bueno, más bien de generación de, de, de electricidad con energías limpias, ¿no? En México tiene objetivos muy bien marcados, ¿no? Para tal año, si no me equivoco, 2024, tenemos que estar por ahí del 35%, ¿no? Si no me equivoco, de, de generación de energía eléctrica con energías renovables. Ahora, eh, tampoco es ajeno la parte del, del uso del petróleo y, pues, la crisis que está generando a nivel mundial, ¿no? Este, sobre todo en México, ¿no? Que es un país todavía, este, que, bueno, pues, es, es, es un energético que se ocupa demasiado, ¿no? Fósil, pero todavía se ocupa bastante. Entonces, eh, en estas dos crisis que, insisto, que no son ajenas, eh, climática, que es este, a lo que se enfocan y, además, petrolera, eh, ¿qué, qué, qué papel juegan o tienen que jugar los desarrolladores de energías renovables, por supuesto, aquí en México, ¿no? A nivel estatal, eh, a gobiernos, este, locales. Claro que sí. Eh, yo creo que los números hablan, hablan por sí solo. Eh, en Estados Unidos, eh, por cada millón de dólares que se invierte en, 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 en energías fósiles, como lo menciona, petróleo, eh, se generan 2.7 empleos. Mientras que el, con la misma cantidad, cantidad de este millón de dólares, en energías renovables se generan 7.5 empleos. Y en eficiencia energética, 7.7. Entonces, eh, la, eh, las opciones, en México estamos en 5, 5 punto y tanto. No se tienen datos muy concretos, son estimaciones que hemos, que hemos hecho. Pero igualmente, entonces, supera los 2.7 en, en energías fósiles. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es la oportunidad? También lo que hemos hecho en, en, en WRI, tenemos una gran campaña, eh, a nivel matriz, en Washington, de Build Back Better, eh, busca justamente empoderar a los, al, 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 al nivel local, a entender, no solo al local, sino también al federal, a entender cuáles serían las opciones para estos paquetes de recuperación y cuáles serían los potenciales impactos. Si te vas por el camino A, fósil, o si te vas por el camino B, de verde, eh, de energías renovables. Entonces, con datos, una, y regreso otra vez, ¿no? Siendo esta institución técnica. Con este tipo de datos, creo que se pueden abrir en estas mentes. Entonces, el rol de los desarrolladores es, pues, empujar, eh, como lo han hecho hasta ahorita, hacer un contrapeso ante las decisiones y defender, eh, sus inversiones, ante estos cambios, eh, eh, el litigar, y más allá, eh, seguir invirtiendo. Eh, final, finalmente México, ah, 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 en términos generales, eh, está, tiene recursos renovables muy importantes, de los mejores del mundo, tanto eólico como solar, y esa es la razón por la cual los desarrolladores están. El recurso no se va a ir, las inversiones, eh, tenderán a quedarse a medida que, 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 que los procesos jurídicos se vayan ganando. Ok, y hablando de números y cifras, tendrás tú, bueno, ya, ya, ya me compartiste hace rato, este, unas, unas cifras, este, sobre los, los proyectos que se están viendo, este, o bueno, que, que están teniendo una, está influyendo en ellos, pues, estas nuevas regulaciones en energías limpias, pero, por ejemplo, tendrás por ahí datos de, de cuáles, este, o qué tanta energía se está generando, digamos, a nivel doméstico e industrial, o un aproximado, por energías limpias, sobre todo en las localidades que tienen ese potencial, ¿no? Digamos, eh, comparado, o poniendo como punto de referencia, eh, pues sí, antes y después de la, de la, eh, reforma energética, y si es el ideal, ¿no? Si esos números cuadran con los objetivos que se habían planteado, y si no, entonces, bueno, ¿cuál sería el reto? Por estado, eh, es, es complicado, te los, eh, los investigo y te los hago llegar, eh, los, 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 los preciso, eh, digamos, a nivel doméstico se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo en, 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 en la implementación de la generación distribuida, y ahí principalmente la, 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 la que impera es la generación solar fotovoltaica, porque es la más modular, en general el 85%, eh, más menos, eh, del país tiene condiciones, eh, eh, óptimas, para, para esa instalación, eh, ha crecido, te podría decir, exponencialmente la generación distribuida, que es la, que es la, los proyectos, eh, menores, a, a, a medio megawatt, o 500 kilowatts, eh, que le dan perfectamente, para autoabastecerse, o generar toda la energía que se necesita, en, 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 en una casa, numeros, eh, la CRE solía, eh, emitir estos, estos, eh, estas estadísticas, eh, no me gustaría darte un número erróneo, pero hasta donde yo recuerdo, había alrededor de, cien mil, poquito más de cien mil, pero te lo corroboro, cien mil, eh, sistemas, fotovoltaicos, instaladas en todas las casas, más de cien mil, esto es decir, entonces, equivalente a cien mil hogares, instaladas, eh, en, 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 en los techos de, de las casas, y efectivamente, ya se puede ver, con mayor frecuencia, no estamos quedando cartos, pero ya se puede ver, con mayor frecuencia, que se están instalando en las casas, y ahora también la nueva tendencia, es que se están instalando, en los, en los, en las pymes, porque tienen la tarifa, más cara, te preciso esos datos, eh, no, no los tengo frescos, eh, y, y te los hago llegar, Luis Alberto. Sí, sí, este, yo, yo te agradezco mucho, si quieres, pues ya que sea el más, el más actualizado, pero bueno, finalmente, con, con esta, con este aproximado que das, este, pues quiere decir que, que si hay la, la intención, ¿no? De que haya el uso de estas energías, y, y sobre todo, aprovechar este beneficio de, de, de la generación distribuida, ¿no? De, de que, pues evidentemente tiene beneficios en, en la factura, ¿no? En, en el recibo de luz, y, digo, si, si la última estadística, o el último dato, o el último conteo, digo que eran 100 mil hogares, pues, pues creo que sí, si está creciendo al menos esa parte, y no sé si eso representa que está un poco, eh, mejor, ¿no? Que, que, que los, que los grandes desarrollos, y bueno, todavía más con estas restricciones que se están estableciendo, ¿no? La, la gran ventaja de la generación distribuida, eh, es que no necesitas permisos, eh, de, de ningún tipo de, de ninguna índole. Entonces te facilita mucho, eh, la instalación, y la, eh, y la puesta en marcha, y la interconexión al sistema, a, a, a los cables de, 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 de CF, a las líneas de distribución. Su gran desventaja, ese límite, eh, son 500 kilowatts, entonces esto ya no, ya no es atractivo para empresas medianas, medianas, medianas grandes. Tiene un límite de generación. Se está viendo, se estaba debatiendo, eh, a finales del año, principios de este, eh, incrementar ese límite a un megawatt para poder cubrir un poquito más de, 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 de estas empresas. Eh, algo que es, eh, el motor de este tipo, eh, de, de proyectos, ha sido, la, la, el, 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 la reducción en los precios, eh, de, de inversión de los paneles fotovoltaicos. En los últimos 10 años ha caído un 90%, más o menos, el, el, el costo, eh, de instalación de estos paneles. Hoy en día ya, ya podemos hablar de unos costos, más o menos, de, por, por cada kilowatt instalado, mil dólares. Eh, ¿cuál, cuál ha sido esta, cuál, cuál ha sido la, 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 la consecuencia de este, o los resultados de este, de esta reducción? Anteriormente, hace cinco años, los proyectos más rentables, se pagaban, si, si bien les iba, en cinco años, eh, y el promedio realmente eran siete años. Ahora, se pagan, en promedio, en tres años. Entonces, ha habido una reducción, entonces, muchas empresas, ya, ya, ya les hace sentido, eh, ese, eh, ese tipo de inversión. Más. Ok, no, pues sí, sí es un, este, aumento en el, en el beneficio, en el regreso, se recorta casi la mitad, ¿no? De cinco años a tres años, pues sí, si es, este, algo considerable. Ahora, eh, pues todos los sectores, eh, productivos e industrias del mundo, se han visto, eh, afectadas por, por esta pandemia, ¿no? De, de principios de año. Eh, ¿cómo se movió la dinámica del, del sector, eh, de energías renovables, en el país, con, con esta, esta pandemia? Que bueno, aunque es un tema de, de salud, este, finalmente, insisto, ¿no? Muchos sectores de la economía, se, se movieron, movieron su ritmo, su dinámica, etcétera. ¿Qué pasó con las energías, eh, limpias? Yo creo que, lo podemos, hay, hay, hay un parteaguas, en, 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 en esta pregunta, que es justamente, eh, finales de abril, eh, se emitió el, el acuerdo del, el acuerdo del CENACE, mediados de mayo, el acuerdo de, de la CENER, y, finales de mayo, la semana pasado, el cambio de las tarifas, eh, de porteo de, de la CRE. Entonces, si lo analizamos antes, eh, antes de abril, inicios de abril, eh, y hacia atrás, eh, las energías renovables, eh, aumentaron, en porcentaje, su presencia, en el, en la matriz eléctrica mexicana. Eh, ¿por qué? La razón es, bastante sencilla. En, en todos los, mercados, eh, abiertos, competitivos, se despacha primero, la tecnología, más competitiva. Eh, esto quiere decir, la tecnología, que, cueste menos, para el sistema. Y estas son las renovables, tienen prácticamente, un costo cero, porque no se cobra por el sol, y no se cobra por el viento. A partir de, de estos decretos, se ha visto una reducción, en, 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 en la generación, o el porcentaje, eh, que ocupa, la energía renovable. Si ha tenido un efecto, estos diferentes, acuerdos, entiendo yo, que son, temporales, justamente, en lo que se, va evolucionando, las, las medidas legales, que están tomando justamente, estos, generadores renovables, que se, que se, que se están, y se vieron afectados, eh, por, por estos cambios regulatorios. Ok, entonces, más que, percé la parte del, del COVID, fue porque estaba en la, bueno, la agenda de los acuerdos, y regulaciones se movió, entonces, eso es lo que verdaderamente, está incluyendo, ¿no? Correcto. Correcto. Ok, ahora, me gustaría regresar, este, antes de, de finalizar la entrevista, al, a unos datos que nos diste, al, al principio, me hablabas de, si no me equivoco, de, por lo menos, 15 gobiernos, que están, en desacuerdo, con las nuevas políticas, eh, de energía, evidentemente, deben ser, este, 15 estados, que verdaderamente, están viendo afectados, estos proyectos, ¿cuáles son estos 15 estados, o de estos 15, ¿cuáles son los más afectados, no? Y, ¿cuál es el motivo de, de su, de su desacuerdo, no? Claro que sí. Eh, bueno, los 15 estados, digamos, podemos iniciar con Tamaulipas, el gobernador, eh, que se va acá, ha sido bastante enfático, que, que le interesa en este tipo de proyectos, eh, eh, porque, él aduce que, 11 proyectos, en este caso, eólicos, eh, se van a estar instalando, y en conjunto, eh, esos 11 proyectos representan, 2,300 millones de dólares, en, en, en inversión. Eh, los otros son, Nuevo León, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, eh, Chihuahua, Baja California Sur, Durango, eh, eh, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, eh, de los, de los que te mencionaba, de los permisos, que, que va a tener Baja California, que tiene Baja California, es una más por dar un ejemplo, eh, ojo, estos permisos, no son, no, son permisos donde, un desarrollador, muestra en qué eres, y, y, y hace los pagos pertinentes, para instalar una, un, un proyecto renovable, pero no te, no te asegura, que se van a instalar, simplemente, te da una sensación, una sensibilidad, eh, de cuántos proyectos, entonces, mencioné, Baja California Sur, como un estado, que, que, que se opone, que va, eh, que, que va a favor de las renovables, porque ellos tienen, más o menos, alrededor de, mil, cien proyectos, solo para este año, eh, en el, en el, en el pipeline, eh, de, de los permisos, que tiene la, la, que se pueden ver, en la Comisión Reguladora de Energía, eh, ¿cuál otro? Deja ver, y, y así puede haber, eh, otros, otros proyectos, otros estados, donde se ven afectadas, eh, mismo Jalisco, Jalisco tiene, poquito menos, de mil megawatts, eh, de proyectos, entonces, podemos ver que ellos, toman, seguramente, toman esta posición, eh, para defender las inversiones, de las empresas privadas, que se están, eh, que, que, que mostraron interés, y deseos, de instalarse, en esos estados. Esto solo es para este año, permíteme tantito, y para el próximo año, eh, la, la, la situación no es, no es, no es muy diferente. diferente, eh, en esos estados, se va diversificando, y ya, para el 2021, Chihuahua, tiene, tiene muchos proyectos, Durango, también, entonces, son, son estados, que en su pipeline, tienen muchos proyectos, y eso, va a traer, como consecuencia, empleos, más o menos, entonces, la métrica, a diferencia en Estados Unidos, que es, eh, 7.5 empleos, por, 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 por millón de dólares, aquí, por megawatt, son cinco, son, 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 son cinco empleos, entonces, eh, y ellos están esperando, y podríamos hacer una tabla, para una tabla, de cuántos megawatts, por, por año, se, eh, se, 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 instalar, y cuántos empleos representan, y, y su inversión aproximada, eh, de estos 15 estados, para poder hacer esta suma, ¿no? O sea, no, no, no está preparada, pero te la, te la, con gusto la podemos preparar, eh, entonces, sería un impacto brutal, a la generación de, 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 de empleos, eh, y ellos están defendiendo justamente, entre otras cosas, el derecho a, a la salud, a un ambiente sano, eh, en estos tiempos, eh, donde es inminente, desafortunadamente, una crisis económica, tratar de aliviarla con, de una forma inteligente, como es, este, proteger las energías, las inversiones en energías limpias. Claro, eh, sí, sin duda, este, eh, pues, parte de que la, la economía se, se restablezca, o se ayude a superarse, pues, es con la generación de, de empleo. Ahora, este, pues, estamos hablando de consecuencias económicas y eso, pero, eh, ¿qué expectativa hay con, con estos, eh, pues, sí, se les, se les puede llamar frenos a, a inversiones, ¿qué consecuencias, o qué expectativa hay de consecuencias a nivel, este, pues, precisamente eso, ¿no? De que, pues, obviamente se hacen muchas métricas, muchos cálculos, eh, de, de, de beneficios, ¿no? A nivel climático que habrá con, con un nuevo proyecto de, de energías limpias o que se reemplace, ¿no? Una energía fósil por una limpia, se calculan estos beneficios, ¿no? Pero entonces, este freno habrá ya una, un cálculo, o una, una expectativa, así este, muy, muy general sobre, eh, la influencia que puede tener al, al combate al cambio climático aquí en México, o a los niveles que hay de contaminación, y sobre todo en ciudades tan, tan industrializadas, ¿no? Como lo son, este, por lo menos, bueno, perdón, estados tan, con tanta riqueza industrial como lo de Nuevo León, como lo de Tamaulipas, entonces, este, ¿qué expectativa hay para este combate al, al clima y a los avances que se tienen, o que se podrían tener? Eh, estos, estos estados, que se han, se han declarado a favor de la renovable, seguramente darán todas las, 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 las facilidades, eh, que estén sus, que estén su, eh, en su poder, para, para que se logren estas inversiones. Eh, de lograrse estas inversiones, o una vez que se logran estas inversiones, las consecuencias, o las implicaciones, para, para, para esos estados, eh, además de, 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 de la creación de empleos, otra es, la reducción de las tarifas, eh, eléctricas, ahorros en las tarifas eléctricas, con las empresas que hayan hecho, eh, los generadores, eh, la venta, el contrato de venta de, 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 de energía. Entonces, podemos ver una siguiente derivada. Por un lado, eh, un desarrollador, un generador eléctrico, eh, renovable, se instala en cierto estado, genera empleos, y por otro lado, genera un contrato, con una empresa, que va a comprar esa electricidad. Eh, usualmente, son por dos motivos en México. Reducción de costos, eh, eso quiere decir, mayor competitividad, o, eh, estas empresas, por lo general, eh, internacionales, tienen, eh, compromisos, eh, medioambientales, o de energía renovable, y entonces, buscan cumplir estos dos, dos objetivos. Entonces, esta, esta, esta consecuencia es, voy a aumentar mi competitividad, eh, y lo cual va, en, en, en México es un mercado netamente, eh, exportable, y la competitividad es, imperativa para este tipo de, 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 de empresas. Entonces, podemos decir que es, aumento competitividad, y, entonces, eh, mantengo empleos. Entonces, pero ya en la siguiente cadena, en el otro eslabón, en la cadena de valor de, 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 de la, de la electricidad. No sé si respondo tu pregunta, Luis Alberto. ¿Cierto? Sí, sí, porque, eh, como bien dices, no, este, está la intención de invertir, de apoyar a la, a la economía, de que haya inversión en los estados, ya sea extranjero de aquí, no, dependiendo de donde sea la empresa desarrolladora de energías limpias, y traen, este, consigo, o sea, no es aislado estos objetivos de, de mejora a la, a la ecología, ¿no? Entonces, eh, sin duda, pues, el que se detengan, eh, también influye directamente en la parte de, del, del combate al, al, al cambio climático o a la contaminación que genera el cambio climático. ¿Cierto? Perfecto. Justo, eh, totalmente, eh, de acuerdo. Simple, me, me gustaría agregar, eh, también están grandes empresas mexicanas en esta ola, eh, eh, renovables, se ha escuchado mucho de CEMEX y BIMBO, como, como las más emblemáticas y las más conocidas, pero de ahí también nos podemos ir a empresas, eh, no tan conocidas, eh, o las energías renovables, el, el, el mito que antes había, por lo mismo, hace cinco años, eh, los costos eran tales que no lograba, eh, no lograban ser tan competitivas, no, 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 no daban, eh, los números que las empresas pedían, el mito era que era, seguía siendo muy caro, pero con el acelerador que te comenté en un inicio, hemos demostrado que, eh, las energías renovables son, son muy competitivas, eh, y generan beneficios económicos, eh, y, 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 y renovables, y ambientales, perdón. Claro, pues, Inder, te agradezco mucho toda esta información que nos compartiste tan, tan valiosa, y, y los proyectos que está desarrollando el WRI México, y, pues, bueno, la, la precisión de, de datos, eh, después cuando puedas tenerlos, no hay ningún problema, pero, con esto, eh, bueno, queda, queda cubierto lo que buscábamos, de cualquier forma seguimos en contacto para, eh, estas precisiones, y, pues, acá estamos a la orden para cualquier cosa, y, os agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para compartir todo esto. Gracias.